El metal se conduele, una niña luna, una constelación bizarra de luz de mercurio de autopista. Niña, se agita la caña y tambalea en el metal disierne, gira la moneda, finge ser plata el estaño. Y la niña clavando la plana lacitud de su espalda, alfileres, agujas de acero en un vientre más allá. Su corazón de arcilla en la jaula, pendiendo en el rellano las agujas. Gosne, Falleva, Chirrido, pendiendo en el rellano una constelación de mercurio, una niña luna. La constelación de alambre dice, lávame la sombra, retuerce el paño, gima la gata sin nombre. La niña del corredor, el alambre, la jaula, en un postigo de madera blanca, de celosías de chapa. Detrás la reja, detrás el gosne, detrás la niña luna tejiendo el alambre, encerrando el magneto de su corazón de arcilla. La inocencia roba un rojo, quiebra una luna, sube al patíbulo una vez más. La niña se deshace en los jolgorios de su tintineo, de su bronce vibrando. Puede tomar varillas y agitar su clavicordio de llantos por el pecho, como un castillo de notas agudas. Los gemidos se esfuerzan, moran la cumbre, rozan el cielo raso, se cuelgan de las telas de araña en lo alto, en los tubos de gas florecente, zumbidos, gemidos en la habitación desnuda. Los cubiertos dan otra vuelta a su tuerca de hambre, la moneda no gira, no es plata, la luna es un venguante en la autopista, la constelación de neón se apaga en una danza de alambre.